Oye el macho otra vez, con la fiera, entertainer, club fiera, eso dice Miguel Tambora Me casé con una mujer, que me tenía oficiado, y ahora que estamos juntos, ella me tiene quillao, 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 quillao A mi me tiene quillao, 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 quillao A mi me tiene quillao, si yo salgo para la calle, seguido estoy preguntado, que donde yo me metí, que donde estaba sentado Y esa es la maldita vaina, que a mi me tiene quillao, 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 quillao A mi me tiene quillao, 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 quillao A mi me tiene quillao, si yo salgo con mis amigos, dicen que estoy enjumado Que a donde fue que bebí, que con quien estaba trancado Y ese maldito problema, que a mi me tiene quillao, 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 quillao A mi me tiene quillao, 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 quillao A mi me tiene quillao Solo macho Y ya Nelson Pinaja Tony Barroa Si una amiga me saluda Iba y quedo pintado Desde que llego a la casa Están los calderos volados Y si también me descuido Puedo salir arruñado Y ese maldito problema Que a mí me tiene quillao Quillao, 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 quillao A mí me tiene quillao Quillao, 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 quillao A mí me tiene quillao Si me ve bien tranquilito Y un poquito callao Dice que estoy sospechoso Que algo tengo tramao Y ese maldito problema Que a mí me tiene quillao Quillao, 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 quillao A mí me tiene quillao Quillao, 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 quillao A mí me tiene quillao Esta mujer me tiene a mí A mí me tiene quillao Quillao, 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 quillao A mí me tiene quillao Pero señores, ¿qué vaina, eh? A mí me tiene quillao Si llego de madrugada Es un problema que dónde estaba Que es que estaba haciendo Que me llamo al celular y que me lo cogí No cariño Era que estaba descargado Ay la mujer y caramba Dios mio Aló mi amor Estoy grabando un video Oye no me llames que tu me tienes quillao Cámi fuera